A veces siento que te quiero, oh oh, pero sé que no debería Yeah, baby te voy a ser sincero, oh oh, te quiero fuera de mi vida Yeah, ya no me vuelvas a llamar, para decirme que cambiaste Que ya nada va a volver a ser igual, tú bien sabes que al final Tu lado dulce resultó ser pura sal, pura sal, yeah Deja de llamarme en la madrugada, que te quede claro no quiero nada Aquí la puerta está cerrada, que tú de mí ya no eres nada Y aprendí, yeah, 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 todo estaba mal y no lo vi Yeah, 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 por querer salvarte me perdí Y ya no me importa, no estoy pa' perder el tiempo que la vida es corta Y te deseo lo mejor en tu camino, en tu camino Y aunque en el mío nada más no te imagino A veces siento que te quiero, oh oh, pero sé que no debería Yeah, baby te voy a ser sincero, oh oh, te quiero fuera de mi vida Yeah, ya no me vuelvas a llamar, para decirme que cambiaste Que ya nada va a volver a ser igual, tú bien sabes que al final Tu lado dulce resulta ser pura sal, pura sal, yeah Quédate con esa sudadera que te di Créeme que ya no la quiero y tampoco te quiero a ti Espero que tú también sientas lo que yo sentí Tengo muy llena la agenda para estar pensando en ti Eso ya no me importa, tengo que vivir la vida Porque por ahí dicen que la vida es corta Y andar atrás de tus mentiras ya nada me sirve, ya nada me aporta Así que mejor me voy porque aunque te quise no soy un idiota Y aunque no se me nota a veces siento que te quiero Yeah, oh oh, pero sé que no debería Pero sé que no debería Yeah, baby te voy a ser sincero Oh oh, te quiero fuera de mi vida Te quiero fuera, yeah Ya, ya no me vuelvas a llamar Para decirme que cambiaste que ya nada va a volver a ser igual Tú bien sabes que al final Tu lado dulce resulta ser pura sal Pura sal, yeah Yeah Feliz pero con el corazón roto Ese, ese line, yeah, yeah Tomo la nueva ola, yeah Laila, pura sal, yeah